El Cabildo de Isla Mujeres ratificó los contratos de donación de dos terrenos en los que se construirá el acueducto que dotará de agua a Ciudad Mujeres, informó la presidenta municipal, Alicia Ricalde Magaña. Este camino que hoy nos donaron es precisamente un gran logro, soy muy contenta, muy satisfecha, porque gracias a ese camino pudimos accesar a una parcela de 90 hectáreas, en donde hoy por hoy se están perforando más de cinco pozos para poder hacer el estudio hidrológico e iniciar con el trabajo del acueducto. Para 2011 ya debe de estar el acueducto con dos acuíferos, poder entregarle a Huacán, que es la concesionaria, esta obra primaria y de ahí venir las redes para que por fin los ciudadanos de Ciudad Mujeres tengan agua en sus viviendas. Lo anterior se acordó en sesión de Cabildo, durante, por cierto, la alcaldesa ordenó se le descuente el día al regidor Gilberto Ábalos Galué, quien nunca se presenta a cumplir con su obligación. Electos, todavía un director, un trabajador de confianza lo puedes correr, pero cuando es una persona electa por el pueblo no puedes ni renunciar al cargo ni puedes despedirlo, por lo tanto tienen ellos que cumplir con su labor, con su trabajo, asistir a las sesiones, si no pueden decir el porqué y si llegan tarde, como el caso de hoy, pero bueno, hizo el intento y allá llegó, o algún contratiempo, pero cuando de plano faltan como Gilberto Pastrana, como Gilberto Ábalos, como Gilberto Ábalos, pues ya no se le puede seguir solapando. Durante la sesión de Cabildo, también se aprobó la donación a favor de la comuna de un tercer predio ubicado en la carretera Punta Sam, a lo que la presidenta afirmó que la actual administración busca recuperar los espacios que se perdieron en gobiernos pasados. En ese contexto, los concejales autorizaron a la alcaldesa para firmar a nombre de la comuna un contrato de donación con el sistema de administración y enajenación de bienes de la federación. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.